Bueno, y esto, eso sí, era típico. ¿A ti te regalaban peluches? Sí, de hecho, la primera vez que me celebraron un cumplemés, me regalaron un peluche. Permiso, permiso, permiso. ¡Un cumplemés! ¡Hola! ¡No, sí! ¿También está? Nacho Gutiérrez. Los veo celebrando, pero como con cositas que ya no existen, ¿no? Con cositas que ya no existen. ¿Por qué no existirán estas cosas? ¿Cómo están? Es una pena, güey. ¡Feliz cumplemés! A celebrar con todos. Después de la media media parte de la separación, no importa. ¡Oye, qué gracioso! ¿Te gustaron las trufas? No sé, a mí me gustan, me gustan todo. ¿Esto es para todo el equipo, chiquillos? Sí, sí. Entre los 60 se comparten los chocolates. Ese era regalo típico, igual que el peluche. Pero tú también caíste en la tentación de las tarjetas y peluches. Hasta el día de hoy me gustan los peluches. ¿Qué ha hecho de esta otra? ¡Mírala! También con colores. ¡Mira que había dedicación! Pero uno iba a Village y como que... Espérate, uno entraba y tenía ahí el amor, amor prohibido. ¿Sí o no? ¿Cómo decían? Claro, claro. Amor prohibido, cumpleaños. Y el mejor era el perdón. También había de perdón. Había de perdón. Había tarjetas de perdón. No, sí, está muy bien. ¿No hay tarjetas de perdón aquí? Sí, mira qué bonito. ¿Y se acuerdan de las cartas perfumadas, no? Nadie ponía cartas perfumadas acá. ¿Quién hizo esto? Ahí, la coca. No, pero es que sea por último el estrés. ¡Oye, esto también es tuyo, Cata! Es un cuaderno. Hoy que estaba enamorada acá. Cata, ¿por qué tenías que darnos ese antecedente? Mira, mira qué dedicación hay aquí. ¡Oh, hay como un abanico! Miren. ¡Ay! Este es un trabajo de... Tartes plásticas. La vea polola que era, ¿eh? La vea polola. La manza polola. Y pensan que ya... ¿Y hacías cartas tú también, sí? Sí, sí, también. ¿Cartas con perfume? No, con perfume no. ¿No le gustaban a usted? Por ejemplo, esa... Pero esa que tiene en la mano de la PRI, me la regalaron a mí. Esa es para mí. ¿El mismo u otro? El mismo. Y de vuelta tú hacía algún regalo, porque aquí había harta dedicación. Sí, no, sí, de vuelta también. ¿Más o menos al nivel? Al nivel, sí. Ah, ya. ¿Cuántas niñas no han tenido esto en su cama? Por los corazones. Arriba, entre los cojines. Es que ese era típico de Village. Además. Tú lo tuviste. Sí. ¿A ti te gustaban los peluches? Sí, sí, mucho. ¿Sí? ¿Hasta el día de hoy? Sí. De hecho, yo en mi velador tengo peluches. Yo me los compro. Me preguntarán desde que me sigo. No, pero si alguien llega hoy día grande, un gallo grande llega con un peluche, ¿tú lo miráis como mal o lo miráis bien? ¿O lo miráis tiernamente? No, bien. Si a mí me gustan los peluches, soy antigua. Sí, sí. ¿Y tú llegas con peluches también? No, yo nunca he regalado peluches. Ahí está el problema. O sea, he tenido la tentación. Ahí está el problema. Ahí está el problema. He tenido la tentación de parar en la Avenida Perú y comprar esos gigantes que ha echado en la Avenida Perú allá en Recoleta. Eso, lo de Quilino. Oye, yo una vez fue... No, perdón, perdón. Vi a un viejito pascuero comprando peluches ahí en Recoleta, que es como una puta de diamante. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Son gigantes. Son esos peluches que venden en la rotonda Quilino, ¿no? Que los venden como... También eso mismo. Eso es gigante. Sí, sí, sí. Oye, esto sí que yo, para mí... ¡El diario de vida! El diario de vida. ¡Ese! Sí, feliz, querido diario. Este también es tuyo, Cata, ¿lo podemos abrir? No, está con candado. Está con un candado. Está con la llave. ¿Usted tenía ahí esto, no? Siempre, no. Yo tengo colección de diarios de vida. ¿Y todos los tenis todavía? Sí. Podríamos hacer un carrete, nos juntamos con un chiquito y vamos leyendo. Como la chiqui, querido diario. Sí, sí. ¿En serio? No, pero ponte tú 10, 15 años, hasta los 15, yo creo que más o menos 15, 16 años escribía. Y la otra vez lo encontré en la casa de mi mamá y estaban las niñitas, pues le dije, mire, niñita, mi diario de vida. Hoy estoy enamorada de... Voy a cambiar el nombre. Hoy, sí, estoy enamorada de Juanito Pérez. Me gusta porque él me miró especial. Ya, dos días después, hoy lo odio. Yo ya no lo quiero, no sé qué. Después, tres días después. Querido diario, estoy enamorada realmente. Ahora sí es verdad. Oye, te juro que era una bipolaridad. ¿Qué edad tenías? 15 años, 14. Pero pregunta, ¿en el diario de vida se escribía todo, 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 todo o no? No, porque yo tenía unas hermanas mayores y siempre tuve miedo de que me lo leyeran. Yo creo. Sí, sí. Ah, todo, 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 ¿no? Sí, no, no, no. ¿De guardar algunas cositas? Pero, ¿sabes que guardar? Por eso tenía candado. No, ¿sabes que guardaba? Qué horrible lo que voy a decir. Pero seguro muchos se han... ¿Qué? Por ejemplo, ya me juntaba con el chiquillo. Cuidado, cuidado. Me juntaba con el chiquillo que iba a mi casa, estábamos toda la tarde juntos y él fumaba. Y también, espérate, no solo eso. Eso es amor. Después comía chiquillo. Y cuando lo dejaba ahí, se iba y yo agarraba la canción. Lo tengo pegado, te lo juro. Y lo tengo ahí. Y el chicle pegado. ¡No! Hoy comió el papel del chicle. ¡No, el chicle! ¡No! Eso es amor. Eso es amor desatado. Atroz. Hoy comió chicle y lo ponía ahí. Hoy comió chicle. Sí, comió chicle. Menos mal que no me... Hoy fue al baño. No me gustaría saber qué guardaba ahí después. Oye, pero mira, boleto de micro, típico. Ya, sí. Fui a verlo a él. Querido diario, hoy fue un día mágico con mi pololo. Fuimos al campo. Conocí por primera vez a mis suegros y a mi cuñada. Estaba muy nerviosa. Fueron todos muy simpáticos. Esteban, te quiero por siempre. Y aquí los pasajes para ir a casa. Para ir a casa. Y tiene perfume, ¿no? Oye, ¿cuánto costaban los pasajes? Y ahora valen como 10 lucas. ¿El pasaje? Están 800 pesos. Oye, espérate. La servilleta. La servilleta. No, yo también guardé servilleta. O sea, si guardé chicle, imagínate. La servilleta, sí. Después de que comió completo. Hoy comió completo. Se limpió con esta servilleta. Ahí está. Estaba resfriado. Aquí. Cerca. Yo creo que está cerca de eso. 13 de agosto. Un día que recordaré por siempre. Con Esteban nos dimos nuestro primer beso. Después de que me invitara a comer papitas. El cucurucho papa. Lloro. El cucurucho papa. Lloro, lloro. Una de las cosas. ¿De qué mundo esto tiene aceite? No, claro. El cucurucho papa. El peso tiene que haber sido más resfaloso que con tanto aceite. Después de poner papas. A lo mejor papitas. A ver qué más sale. Es que me causó mucha gracia que me pegaran un chile al diario. Ah, espérate. ¿Qué es eso? Cuidado. A ver, espérate. Antes de mostrarlo. Veamos un whatsapp. Nos llegó un mensaje. Oye, tan romántico. Hola, chiquillos. Soy Cristóbal de Macul. Cuando tenía 15 años hice una carta con mucho amor. La escribí con el corazón. Le puse perfume. Pero cuando la fui a entregar me la rompieron en la cara. No. ¿Cómo le hacen eso? O se portó muy mal o la niña era muy... O el perfume era demasiado intenso. Claro, bueno, bueno. Pero tú cuando le escribí carta a tu pololo a los 15 años le ponías perfume. Seguro que sí. Si yo era todos los cursitos. Mira, yo también hice eso. Esto. Esto era típico, mira. Mira qué bonito. La flor seca. La flor seca. Aplastada. Sí. Pero mira, Cristóbal. Pero no le dio pena, Cristóbal. Imagínate la acción. Llegó con su maleta llena de sueño, con su carta. Y de repente viene y le tira. Pasá, pasá. Eso que tiene en fijación de seis meses. A flaño. Pasá a flaño. A flaño, guabrado. Llegó y de repente le tira la carta por la cabeza. Y se la rompieron en la cara. Tengo dos hipótesis. O él se había portado mal. Ah. Puede ser. O la niña no sabía cómo mandarla a la friendzone. No, pero no le tiran la carta por la cara. No, tú no rompes la carta. Algo pasó ahí. No, falta un antecedente. Sí. ¿Qué hiciste, Cristóbal? Cuéntanos. Yo, Cristóbal, no hubiese hecho eso. Si es que, por ejemplo, si Cristóbal hubiese sido un fiel y viene con una caga de carta a pedir disculpas con perfumes y se la tiró por la cabeza. Sí, pues. Sí, pues. El perdón ahí viene de los ruidos. Y yo rodillo. Sí, sí. Es verdad. Es verdad. Pero en ese no. Claro. Pero esa carta, ahí falta una historia. Viene humilde el problema porque es un cardenal que lo tiene que haber cortado en... Definado. Pero eso es romántico, eso es lo romántico. Lo cortó en la calle. Claro, de robarse ahí unas florcitas y así, llevarla. Yo hice eso una vez y lo conté. ¿En serio? Claro. ¿A quién le hiciste? Qué bonito. Yo estaba en un balneario que se caracteriza porque tenía muchos jardines con muchas flores. Entonces iba... ¿Había concurso de jardines? Tenía un loco amor de verano. Ah, perfecto. Pasado yo llego pasando el puente. Exacto. Perfecto. Entonces ese loco amor de verano, yo lo fui a ver. Y quedaba unas siete cuadras. Ya. Entonces iba por caminando, cortaba una florcita, después cortaba la otra. Bien salto. Después cortaba la otra, después cortaba la otra y llegué con un ramo precioso. Qué bonito. No hay más que los cardenales te hacen harto bulto. Harto bulto. Seguramente. Un cardenal bonito. Eran altas florcitas, muy lindas. Qué lindo. Ahora, te equivocaste con la flor, porque esos son fétidos. ¿Ah? Los cardenales esos tienen mal olor. Tienen mal olor. Sí, debería haberte fijado un poquito más. No te mandaron a la flor. No era solo cardenales, yo te diría que era una variedad importante. Oye, yo te quiero preguntar, o a ti Nacho, ¿alguna vez tuvieron que pedir perdón? ¿Alguna vez tuvimos que pedir perdón? Sí, alguna vez tuve que pedir perdón. ¿Y te acuerdas cómo? Me acuerdo cómo, no de rodilla ni nada, pero me acuerdo que era... Yo creo que el perdón, así de verdad, se pidió llorando. ¿Llorando? Sí. O sea, que venga de adentro. Sí. Yo creo que si vaya a pedir, por ejemplo, perdón por WhatsApp, hoy día no es válido. Perdón por WhatsApp. No. Porque ahora miren, ahora miren pololeo por WhatsApp, termina por WhatsApp. No, no, no. ¿Y cómo a mí una vez me patearon por carta? No. Es como que, si lo traemos a la actualidad, si lo traemos a la actualidad, tú me patearon por WhatsApp. Por correo electrónico, así. Me patearon por carta. Ay, ¿qué decía? ¿Qué decía la carta? Lo que pasa es que nos pusimos a pololear de esos pololeos donde ella vivía muy lejos, yo, o sea, vivíamos muy lejos, éramos chicos, no hubiera tenido 14 años. No, y tan chicos tampoco, no te caes de la charla. Pero 14 años, 13 años, no sé, y eran esos pololeos que con suerte te tomaban la mano. Ya. No, no, ni siquiera besito, nada, nada, nada. Y yo hice un esfuerzo descomunal por ir a verla una vez, me tomé como cuatro micro y caminé más que Kung Fu. Yo se la fui a ver, qué sé yo, y conversábamos harto, pero así como en la entrada de la casa. Ah, ¿no te hizo pasar? No me hizo pasar. Y ahí hay una señal, mal. Mal, sí. Pero bueno, conversábamos, fue súper lindo, yo me volví con el corazón henchido de amor. Ya. Y resulta que volví y me fui a vacaciones, dos semanas. Entonces como que no hubo contacto, yo le mandaba cartas, yo había comprado las tampillas, las ponían en el curso, en todas las cosas. Oye, pero súper antiguo. Bueno, pero si... Usted tenía 14 años, se ha pasado a Guadalajal Puente. Claro. Ya, ya, ya. Hace 30 años atrás. Bueno, y resulta que un día me dicen, José, te llegó carta. Oye, casi me caigo por la escalera. ¡Me respondió! Casi me caigo por la escalera, porque corría para abajo, así, corría. Es ella. Corría mi pieza. El perfume. Cerré la puerta de mi pieza, que compartía con mi hermano. Abre la puerta, pues, espérate. Abro la carta con mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Pero de guatita o tirado para atrás? De guatita en la cama y con las patitas haciendo así. Así, así. Así, sí. Claro, haciendo así con las patitas. Y con el corazón ahí al lado. Y con el corazón ahí al lado. Abrazado al pelucho. Qué regracío. Qué lindo momento. Qué lindo momento. Abre la carta. Con mucho cuidado, no rompes los bordes. ¿Ya? ¿Ya? Pero ponte como estáis leyendo la carta. Sí, pues ponte ahí, mira. Sí, regrací en buen momento. Ya. Entonces, ¿yo estaba así? Ya. Eso. Ahí. Pásame la carta, pásame la carta. ¿En el corazón? ¿A dónde? La carta. La carta, la carta. ¿Dónde está la carta? Espérate, espérate. La dejé por acá. ¿A dónde está la carta? Esta, no, no. Pásale cualquier carta. Ya, esa, esa, esa. Pásale la carta. Ya, Patita. Esa, así. Eso, 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 eso. Ya. Ya. Enamorado. Así. Enamorado, enamorado. Enamorado, enamorado. Enamorado, venido. Generalmente está así. Y empieza a leer. No. No. No patear. Lo mejor es la patita que es. No voy a abrir la puerta. José Luis, ¿qué te pasa? La mamá, la mamá. Abre la puerta. Hijo. Lloré. Lloré. Hijo de llorar de la risa. Me dijo, dado el ausencia, en el tiempo que no nos vemos, y dado que manifiestas poco interés. Eso te decía. Y después que te habían mandado cuatro micros, caminando más que Kung Fu. Pero que uno llega a la casa y cuando uno llega a verla y no le dices, ¡ay, me costó a ti! Ya, pero... No, uno llega nomás así como todo canchero. Todo lo que tal. Iba pasando por acá, te vengo a ver. Todo transpirado. Todo transpirado. ¿Por eso no te hizo pasar? No llegaste a las mejores condiciones. Bueno, y el asunto es que fue triste. Fue triste y... ¡Hoy la puta canción! ¿Le respondiste a la carta? No, no la respondí. ¿Nunca más la volviste a ver? Nunca más la volví a ver. Ah, sí, me la escuché en un carrete, pero ya años después. ¡No te creo! Pero no, estaba pololeando con... ¡No te creo! ¡No te creo! No te creo! ¿Y qué sabés tú? ¿Qué? ¿Qué sabés? ¿Tú le rompiste el corazón? No, no, no. ¿Qué cosa? No, que yo sé esa respuesta. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué respuesta de qué? ¿Se me rompieron el corazón o si me mandaron una carta? Todas, a las anteriores. No, no, no. Pero si te rompieron el corazón. ¿Cuándo no me pescó? Cuando chica, pues. Sí, chica, pues chica. ¿Pero con cartas sí te mandaron a la zona del amigo? No, ya cuenta la historia que me contaste la otra vez. ¿Cuál? Esa que estaba ahí toda locura porque iba a ir a la fiesta, porque ibas a tomar la decisión de darle un beso. Tía Pati, usted no escucha esta cuestión, ¿eh? No, y a tía Pati es tu mamá. No, pero no. Tía Pati, usted cambia de ganar. Una mujer de chiquitita con mucha paciencia. ¿Tú? Sí, mucha paciencia. Y de los 12 años a mí me gustaba un niño. De otro colegio. ¿De los 12 a los? De los 12 a los 15. No lo conocía. Ni siquiera éramos amigos. Yo solo lo miraba. ¿Y dónde los veía ahí? En las fiestas de colegio. ¿Solamente ahí? En el Don Bosco, de Gran Avenida. Ya, mira. Sí, entonces yo iba a las fiestas, me arreglaba y todo, y me paseaba cerca, me paseaba cerca, y o llegaba tarde y el cabro ya estaba bailando con alguien. ¿Cómo una ñaina bonita? Bueno, y resulta que en un momento, sí, coincidimos en una fiesta y me saca a bailar. ¡No! Después de tres años. ¿Y tú peinás? No, yo así. Siempre yo arregla. No, música rápida. Salimos a bailar, música rápida, nos conocimos. ¿Pero qué música era? ¿Sol estéreo? ¿Sol estéreo? La persiana americana. Ya, perfecto. En tempo. Todas esas canciones. Ahí. Sí, esa. Y era bailar ahí. Y de Vanilli. Así bailar, como para el lado. Eso, claro. ¿Y con la chasquilla? No. Que no, 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 no usaba la chasquilla. ¿Ustedes chasquilla con hombreras? No, no, me vestía muchísimo, pero no usaba esa chasquilla. Ya, pues, y resulta que nos conocíamos, qué sé yo, y quedábamos juntándonos durante la semana. ¿Ya? Durante la semana, ya, cuento corto, nos dimos un beso. ¡Eja! ¿Le diste un beso? ¡Dipo! Si yo lo esperé tres años. Tenía quince años ya, la cabra. Sí, tres años, tres años. Era un chico popular. ¿Era buen mozo? Buen mozo. ¿O tú lo encontrías buen mozo? No, era chico popular. Si siempre que yo llegaba, uno lo encontraba lindo. ¿Quién lo encontraba ahí lindo? Era lindo, era rubio, de ojos azules. Ah, el príncipe, sí. Sí. Es típico de la niña de la edad que le gustan los niños bonitos. Sí, así como la niña, los ojitos de color. Sí, sí. No como con... Bonito, tal. Bonito, bonito. Y resulta que justo la semana siguiente, una compañera mía de colegio se celebra sus quince años. Bueno, entonces, quedamos de acuerdo. Era fiesta. Era fiesta. Sí, en Conti eran con corbata a los quince años. Era como lo llamaban los antiguos, el estreno en sociedad. Sí, po. Claro. Y te acordás que en el living de la casa uno sacaba los muebles. Claro. Sí, ponía la silla alrededor. Claro, sí. Y te sentáis ahí y esperas que te sacaran. Los niños aquí y la niña al frente. Sí. Ya, bueno, la cosa es que además, esta niña, esta niña que se celebraba, mi compañera, quedaba en Paine. A la... Lejos, sí. Ya. Era lejos. Claro, pues yo, piensa que yo vivía en San Bernardo, me tenía que ir con... No era autopista central en esa época, ahora la Panamericana. Sí, po. Ya, pues resulta que pusimos de acuerdo y dije, aquí me pido pololeo. Porque antes uno se daba un beso y al tiro pedían pololeo. No es que andábamos... Sí, po. Un día son tres meses. Nada de esperar, era todo al tiro, sí. Beso pololeo. Hoy día te piden más. Beso pololeo y de la mano. No olviden, no olviden este antecedente. Yo había esperado tres años. Sí, tres años. Tres años. O sea, pasé por la época de la espinilla, no sé qué, ya me han quitado la espinilla. La espinilla, pasaste por todas las... Se me habían quitado ya la espinilla, justo cuando la conocí a ella. Está ahí en tu mejor momento. Está a mi mejor momento. ¿Frenillos también? No, no. No usaste. No, no usaste. Pero espérate, después del beso, ¿cuál era tu sensación? No, pero que imagínate. No, si yo no... Ya le habían dado el beso. Sí, 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 el beso fue... Por eso yo alegaba, lo escuchaba que era demasiado rápido esta cosa. Un bailecito y un beso al tiro. Pero no contaste cuál fue el momento del beso, po. Ah, pero fue en el lento. No, espérense, algo tengo que contar con otra cosa. Yo nunca había dado un beso. No. O sea, no, no, no. O sea, no, en verdad como que no había dado un beso. De hecho tenía como entre 14 y 15 años, todavía no cumplía 15. Y resulta que ocupé a otra persona para ensayar el beso. Yo nunca había escuchado esta cuestión. Sí, porque a ver, yo había esperado tres años. Tenía yo que enfrentarme al momento del beso y no podía ser mi primer beso sin no saber. Pero cómo hay ensayar. Porque el cabro sí tenía experiencia. Pero ensayar con otro cabro... Está lo mismo. No, está lo mismo. Ensayé. Ahí lo importante. Mira, yo te voy a decir que fui muy planificada. Pero tú le dijiste a esta persona con la que ensayaste el beso, le dijiste que voy a decir que necesito ensayar. No, no. Fue así. Era como que ya, quiero ensayar con este. Me mando los errores con este y después ya con el otro. Fue perfecto. Y el otro está feliz. Que llame el que está ensayando a la Priscila. El hombre del ensayo. El ensayador. Feliz. No éramos como amigos. Pero en la mano o en la boca, beso con lengua. No, fue un beso, beso. ¿Con tu amigo? ¿Con el que está ahí ensayando? Sí, po. ¿Con el que está ahí ensayando? Sí, po. ¿Qué hueá tan rara? Perdóname que te diga. Hay muchos que se llaman así. Solo voy a decir que se llamaba Cristian. Cristian. Se llamaba Cristian. Ya. Cristian, atención. ¿Qué entre Cristian? Lo tenemos aquí para que ensayen. Pero a él le pasaban cosas cuando le daba el beso a tu amigo. ¿A mí? No, a él. Sí, yo le gustaba a él, pues si por eso me quiso darme. Eso es brutal. Yo me aproveché de eso. No creo. Eso es el pobre carro. No creo. No creo que él le haya roto el corazón, de verdad. No creo. Si él era buena onda, era como a mí. No era muy enamorado. Ese año ensayando con la amiga que estaba enamorada. ¿Y tu padre llegó así? ¿Qué te pasa? Sí. No, que no era esa onda. No. Y era el ensayo nomás. Y era el ensayo. Y quedaste lleno de brillitos. Sí, quedaste con... Ya, pues deja terminar de contarle. Ya, bueno, ahí. Ya, pues y resulta que iban... Mira, cuando... Ah, ¿saben qué canción bailé esa vez que nos conocimos con este cabrón? El beso. ¿Pero de tres años? No, no, no. Antes del beso. Ya. Cuando nos conocimos, you two. One de you two. One. One. ¿Era lento? Bueno, lento. Que vuelvan los lento. Sí, que vuelvan los lento. Hemos insistido con eso. Nadie nos pesca. Nadie nos pesca. Nadie nos pesca. La nueva generación está en Diego. ¿Y a dónde hay que salir a bailar lento? No necesitan ni bailar. Ya, pues. Y resulta... Ahí está. Esta canción. Ya, pues resulta que... ¿Cómo bailabas así? No, no, bail... No, porque... Pero ponte con re... Igual es así. Ay, bailamos nosotros. ¿Pero por qué no te ponés con re... Porque después te pasan rollos. Ya, le pasan rollos. No sé qué. ¿Te pasas rollos? Ya, pero espérate. Se baila así. Ponte... Ay, ya. ¿Qué tienes? Un bailecito. Ay, pero te acabamos acá. Mira, un bailecito. ¿Qué pasa con un bailecito? Oye, ¿para qué invitan al Nacho? ¿Quién sabe cómo se pone? Tengo miedo. Tengo miedo. Me da mucho miedo. Esto solamente para mostrar cómo... Con ese fondo de corazones. Sí, porque estamos recreando mi momento de los 15 años. Ah, bonito. Ya, espérate. No, no, espérate. No, no, no. Que el ejercicio tiene que ser completo. Necesitamos que pongan música movida y de repente pongan el lento. La persiana americana y de repente lento. Y es ahí cuando uno tiene que decir, baila o... Uy, voy al baño y vuelvo. Exacto. Perfecto. Ya, pero no vaya a tardar como el otro que ensaya y el verso. Ya, persiana americana y de repente lento. Yo no voy a ensayar, sí. Ya, pero persiana americana. Acuérdate que se baila así como con las manos en los bolsillos. Te la cornizas. Gracias. Una le gustaba hacer esta cuestión a la guitarra. Es difícil. Y de repente hay cambio de música. Claro. Y bajan las luces. ¡Ah! Y ahí tú tienes que preguntar. ¿Baila? No, es un objeto sutil. Es un objeto. Es un objeto sutil. Ya. Ay, espera. Ya, así, así. ¿Ya? Ay, mirando para arriba. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Y ahí uno estaba como con el corazón a mil. Uno estaba con el corazón a mil. Y no solo eso, sentía su olor. ¿Y a dónde miraba ahí? ¿Para dónde miraba ahí? No miraba ya él. Primero para los lados. Uno siempre miraba a cualquier parte. Uno siempre cachando a quién le resultó bailar lento. Porque no todos bailaban lento. No, de repente miraba a un amigo. Ah, mira, le resultó con el cable. Dale, así, así. Miren, qué bonito. Bien ahí, bien ahí. Y harta vuelta. Y de repente ya pasan como un minuto de la canción y empezamos a entrar en confianza. Y ahí fue a acercar un poco más. ¡Oh! ¡Oh! No, ahí uno dice, ah, este hueito quiere sal. Sí. Este hueito. Si te caes el hombre en un indicador. Fíjese, fíjese en la cintura, en mi mano, en mi mano, en mi mano. Uno, de repente, cuando... Cuidado, cuidado. Eso. ¿O no? Uno iba acercando la cuestión. Y ahí. ¿Eso qué significaba, Repe? Que estaba avanzando la cosa. Que estábamos avanzando. Sí, sí, sí. Estaba avanzando y además que uno ya... Y si ella enganchaba, y si ella hacía así... Eso. ¡Oh! Este hueito quiere sal, quiere sal, quiere sal, quiere sal. Y ahí uno le hacía así, mire. Miren mi mano. Ahí, ahí, ahí. ¡Eso! ¿Ah? Pri, Pri, ¿y qué estabais pensando en ese momento tú? No, imagínate que yo haya estado tres años esperando eso. Y de repente, cuando ya la vuestras... Lo más parecido al paraíso. Mira, voy a hacer algo, voy a hacer algo. No, crúzale los brazos. Te girai muy rápido, Rebe. Sí, eso. Voy a hacer algo, voy a hacer. Vete, vete. ¿Qué? Ojo, ojo, esta parte. Oh, carita con carita. No, pero no carita con carita todavía, o no, se enfresca, espérate. Tengo una pregunta. ¡Ja, ja, ja, ja! Si yo nunca le rompí el corazón, tómense de nuevo. Y en el lento, esto fue en el lento el beso, con esta canción. O te voy a decir algo. Te estoy preguntando. Si no, no, porque yo tenía que dar buena impresión. Entonces, si yo había esperado tres años, no iba a darle el beso en la primera vez que lo conocía. No, fue feo. Porque en esa época se veía horrible. Sí, siempre. Entonces, nos dimos besos después cuando nos juntamos en la semana. ¡Ah! Si yo era una lady. Agradezcan que soy una dama. ¿Pero hasta qué nivel llegaron en el baile? No, yo creo que hasta ahí, hasta donde llegamos. Hasta donde llegamos. ¿Hasta ahí nomás? Sí, sí. ¿Hasta ahí nomás, Crenson? Sí, sí. Ya, pero entretenido. Y cuando la mano la ponía de aquí, así, ahí, listé y lo llevamos. Y después, en las fiestas, es verdad, después prendían la luz y ahí se perdía toda la magia. No, y se terminaba la fiesta. Sí, era, perdónenme, era como esas luces ultravioletas satánicas que tenían. ¡Repe, te vienen a buscar! No, y era ese minuto. Se veía como la casa. ¡Repe, te vienen a buscar! Eso era lo mejor que te voy a pasar. ¡Repe, te vienen a buscar! ¡Repe, llegó tu papá! Y llega ahí. ¿Cómo que mi papá? Ah, no me llegué a ir a ir a mi mamá, hasta entraba a las fiestas, a buscarme. Oye. Lindo momento y siguen llegando los WhatsApp, dicen, ¿o no? Sí, hay un WhatsApp. Mira, miren, ya, a ver, léelo tú, repe. El lindo con su vecina, al otro día, me fue a... No, pero espérate, esto parte antes, ¿o no? Así es. Sí. Para arriba. Se le corre, apretó el pololo, y se acordó de algo. Hola, hace años pillé a mi pololo haciéndose el lindo con su vecina. Al otro día me fue a esperar a la salida del colegio con un peluche. Mis compañeras me decían que lo perdonara. Se arrodilló, hizo el medio show en la calle, todo en Mirando. Y ¿saben qué hice yo? Agarré el peluche, que era un osito muy lindo, y le dije, no te perdono, pero me lo llevo, porque él sí merece mi cariño. ¡Chau! Y ahí quedó. El oso vivió hartos años más en mi cama. ¡Ja, ja! ¡Bonito! Sí. Implacable, ¿eh? Sí. Tiene que ser el perdón así con un show, debiera haberlo perdonado. Si no... ¿Qué? Yo no... Yo tengo idealizado el tema del perdón. ¿Por qué? Por Chayanne. Ay, ahora. No, es más. Es tanto lo que él tiene idealizado el perdón, que espera estar en una relación, portarse mal y pedir perdón como Chayanne. Eso es lo que quería ser yo. Eso estaría. ¿Es serio? ¿Pero alguna vez pedió perdón? Sí, muchas veces he pedido perdón. ¿Pero qué? ¿Muchas veces? ¿Te podías quedar con una o dos? No, pero alguna discusión, algún arrebato, pero nada así como... ¿Y así pedís perdón? No, 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 no. Es que nunca la hay embarrado tanto. Ya, pero ¿cómo pedís perdón? Llegáis así como, hola, te creo que... No, llegáis, te sentáis, conversáis, enfrentas el problema y luego pides perdón. Y generalmente el perdón viene... Gracias. No es eso. No, no es eso. Ya. ¿Cómo se llama? Reconocer el error, pedir el perdón o las disculpas del caso. Reconocer el perdón y comprometerse. El perdón siempre viene con un compromiso. Sí, la promesa. La promesa de que nunca más... ¿Qué día ya tú, Lolo? ¿Y cuándo me...? No, porque no tuve por Lolo tan largo cuando estaba en el colegio, po. Además que yo les quiero decir que... ¿Qué? Ya. No, porque no terminé la historia. Ah, pero... ¡No! Espérate, espérate. Es lento. Bailamos y todas las cuestiones... Ya, es lento, es lento. Ya, es lento. Perdón, solo para no olvidar este momento. O sea, para no olvidar este antecedente. Después de esperar tres años. Después de tres años de esperar que estar con este cabro. Ya. Pero no estuve con nadie más entre medio. Pero vamos a hacer un resumen. Tuviste un ensayador. Yo reí. Sí, sí. Horrible. Te fuiste... Te fuiste... Te fuiste a la fiesta. Sí. Por fin te sacó a bailar después de tres años. Sí, sí. Y bailaste un lento que era One Day U Two. Sí. Y de ahí no pasó nada ni nada y te fuiste para la casa. No, espérate. Yo me contuve para no pasar nada ni nada porque yo sabía que en esa época de verdad se veía muy feo que al tiro... Porque era como que los cabros chicos decían, yo jamás por lo le haría con alguien que me da un beso la primera vez. Que era como suelta. Sí. Claro. Ah, ya. ¿Era súper así? Ya. ¿Ustedes no pensaban eso? No. Era más conservador. No, pero era más conservador, sí, es verdad. No, sí, es verdad. Era otra época, otra época. Ya, y resulta que ya nos quedamos de acuerdo que íbamos a ir a la fiesta de esta compañera que vivía en Paine y yo me empecé a hacer un collar de mostacilla. Ah. Sí. Me hice mi collar de mostacilla, largo, largo, rojo, me acuerdo que era. Y todas las semanas sin una collar de mostacilla. Ya, pero antes de la fiesta, en la semana te diste un beso. Sí, sí. Ya, pero ¿cómo fue, po? ¿Cómo fue el beso? Sí. 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 ¡Suscríbete! Sí, súper entretenida, encuentro que... No, Tom Cruise se ve súper bello, estupendo, no sé qué. ¿Cuándo nos juntamos? Ya, juntémonos. En la plaza, ya. Ahora, ahora, tipi, tipi. Cinco de la tarde. No, y más encima yo no andaba al micro. O sea, el mismo día, el mismo día de la llamada. Sí, después de todo el otro día, no me acuerdo bien. Pero mi mamá me llevó. Porque yo no andaba al micro. ¿Por qué te llevó tu mamá a la plaza a agarrar? No, porque yo le dije que me iba a juntar con este cabrón que me gustaba. Algo yo le había contado a mi mamá. ¿Y te esperó? No, no. Le dije, ven a buscarme a las 7. Yo con dos horas tenía. Igual era igualosa. ¿Con dos horas? ¿Cachai qué? O sea, yo pensé que era media hora. ¿Eres dos horas de libertad? Sí, sí. Ya, pues. ¿Tenía? ¿Tenía? ¿O ya? No, me puse mi mejor pinta. Pati Peto, ya. Seguramente Peto, jeans. Ya, ya, Peto, jeans. No, yo tenía para usar Peto. El Peto no falla. No falla. Ya, pues resulta que Campero. Usaba unas camperas. Sí, sí. Un zapato. Eran como unas botas cortitas. Ya, pues. Y resulta que nos juntamos. Ya, mira. Haz cuenta que tú eres... Ponte por repe. Aprovecha por repe. Yo me bajo el auto de mi mamá. Me bajo el auto de mi mamá. Le digo, ven a buscarme a las siete. Ya. Ya. ¿Y él dónde estaba? Ya bajó la plaza. Sentado en la plaza. Sentado. Con un grupo de amigos. Y cuando me ve, cuando me ve, él se para. Se separa del grupo de amigos y me va a abocar. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y ahí fue como que, hola. Y ahí yo, al tiro nos dimos un beso. No. No te invito ni un beso. No, no, al tiro. Pero si había esperado tres años. Me aguanté en la fiesta anterior. Pero por un al menos un heladito. Y entonces, no, eso fue maravilloso. Perfecto, Priscila. Porque además tenía dos horas. No podía perder el tiempo. No. Ya, todo bien, todo bien. Pero espérate. Pero fue un beso largo. El beso. El beso. Un beso largo, apasionado. Porque estaban los amigos ahí, vos. Sí, lo que pasa es que Nacho me perturba. Porque solo te dije. Estoy tratando de concentrarme. Dije recreación del beso. Eso. No. ¿Cómo se le ocurre? Chiquillo. ¿Qué? A ver. ¿Qué? A ver. ¿Qué está yo haciendo tanto que sí? Jajajaja. Recreación. ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú? No. A ver, corta. Voy a leer la carta con tu ex. Y no. Oye, Coca, córtala. Priscila, pero mire cómo dice el público. Te voy a decir cómo te pusieron tus compañeras. Dicen recreación. No. Recreación. Recreación. Y respeto perfecto. ¿Algún voluntario para que lo recree con la música? Es parríncito. ¿Alguien quiere hacer un parrín? Ya va a pasar a la categoría de parrín a esta altura de mi vida. No. No. Están felices ahí. Oye. Ya. Pero espérate. Ya. Entonces, llegaste y al tiro calugar. Al tiro. Tiro. Beso largo. No, no, no. Y una amiga me dijo, porque nosotros conversábamos con la amiga, oye, ahí está tu primer beso, no sé qué, como a los 3, 14 años. Y yo al tener, ya tenía casi 15, todavía no tenía 15, eran entre 14 y 15. La bolsa de pan ya. Ay, ¿cómo es? Y una vez una amiga me dijo lo siguiente. ¿Qué? Y un muy buen consejo. Se parte lento. Siempre se parte, no, así como que, oña, ña, ña, ña. ¿El beso? Siempre de menos a más. A más. ¿Ya? Y yo eso lo tenía aquí. ¿Ya? Y yo tenía 15 años. Tu amiga ya tenía dos años de ventaja. Tu amiga pasó los 13, ¿eh? Sí, y no, y él me llevaba por dos años. Él tenía 17. Ya. No, el cabro. Si no, el cabro, ya. El cabro era súper cotizado. Si por eso uno tenía, llegaba tarde a la fiesta y ya estaba con alguien. Sí, pues. No, si uno tenía que estar ahí atenta. Era el Anthony. Era el Anthony. El Anthony. Ya, pues, pero, 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 pero. Ya, pues, entonces ya, beso, ¿qué cosa, qué? Nada, nada. El beso. Entonces, el beso. No, los amigos estaban acostumbrados que él diera besos. Estaba ahí cerca de los amigos, estaba ahí. No, y después, no, no, no. ¿Y después terminamos el beso? No, no, no. Tómame la mano y me lleváis donde los amigos. Ah, sí, plan trofeo. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Ah! Notable, notable. Plan trofeo. Y me lo presenta. Te presento a Priscila. Porque ya no era, oye, una cabra que conocí en la fiesta. No, pues, ya. Ya los cabros al tiro entendieron que éramos más que amigos. Claro. No, es que aquí viene la parte triste. Pregunta para Priscila. ¿Lograste pololear con tu príncipe azul? Ya. Resulta que tuve una gran oportunidad. La fiesta de cumpleaños de mi compañera, que era en Paine, insisto. Ahí él me iba a pedir pololeo. Estaba todo listo. Porque entre que mi amiga, no sé qué, yo me había enterado que me iba a pedir pololeo. Ah, tenía informante. Sí, sí. Y después del beso y todo. Ya, yo dije, me va a pedir pololeo. Me hago el collar de mostacilla, todo. Tres metros de año. Me daba tres vueltas, me acuerdo, rojo, lista. Y mi mamá, nuevamente, me va a dejar a Paine. Linda. A la 8 de la noche, era un día viernes. Me acuerdo que era un día viernes. Y llegamos a la Panamericana Sur. Salimos, tomamos la Panamericana Sur. Y de repente, no se veía nada. No. Maldita, no sé, vaguada costera, niebla. No tengo idea qué había ahí. Pero yo dije, era, mira, te lo juro que era una cortina de niebla que no se veía ni el capot del auto. No. Y yo, por favor. Yo le decía, por favor, por favor, vamos. Pero, ¿cómo? Si no veo nada. Y de verdad no veía nada. Y mi hermana, que la acompañó a mi mamá, decía, ¿qué quieres? ¿Que nos matemos? Y yo decía, yo es que yo me voy a matar porque yo he esperado, yo nada, para adentro decía, para adentro decía, yo he esperado tres años. Tres años para que me pida por lo leo. Y esta maldita neblina no me deja avanzar. Y yo, por favor, por favor. Y mi mamá hizo el intento. Yo tengo que reconocerlo. Que avanzó un poco. Pero no se veía, realmente no se veía nada. Nada. Ya. Y le digo con el dolor de mi corazón. No. Así. La neblina, sí. Pobre sí. Y yo con mi collar, con mi collar de tres vueltas. Y le iban a pedir por lo leo. Y le digo, devuélvete. Oh. No. Pero si era tu oportunidad, te iban a pedir por lo leo. Sí. Pero es que era imposible avanzar. Y resulta que yo había tenido la posibilidad de irme a las cinco de la tarde, sin ninguna neblina ni nada, con otra amiga y mi mamá no me dejó. Por algo. Entonces me dijo, no, yo te voy a dejar porque quiero saber dónde es la fiesta, hablar con los papás, qué sé yo. Ay. Me devolví. Y en ese tiempo no había ni celular ni nada. Entonces había mi mejor amiga, Lorena Troncoso. Fue para allá. Ella estaba en la fiesta. Ella fue la espía. Entonces, ella era la que me había dicho que me iba a pedir por lo leo. Ya está todo listo. Entonces yo, al otro día, esperando que la Lore llegaba de vuelta, porque se quedó a dormir, llegara de vuelta, más o menos doce del día, una de la tarde. Y esperando, llamo por teléfono a la Lore. Ay, con este cassette de Peter Gabriel, que era de la época. Hola, Lore, ¿cómo estás? Bien, amiga, ¿tú? Bien. Oye, ¿y cómo estuvo la fiesta? Buena. Ah, ¿y fue el... ¿Antoni? Y me dice... No. Amiga. No, se fue con otra. Me acuerdo de esa palabra. Fue, amiga. Es que el Antoni atinó con la Claudia. ¡Oh! ¿Atinó? Atinó, así se decía. Ahí quiere hacer la cena. Y yo le dije... Eso era solo un beso. Y yo le dije, ya, no importa. No. Esa fue la conversación. Pobrecita. Ya no importa. Nunca más. Nunca más lo miré. Pregunta. Pero eso te rompieron el corazón. Sí, pero él sin saberlo.